Un cuadro de mando nunca debe ser un elemento a través del cual los directivos controlan el trabajo de los empleados, sino una herramienta eficaz. Vamos a ser capaces de favorecer el trabajo en equipo a través de consolidar, a través de cristalizar una visión común. Una visión común de lo que queremos conseguir, siendo suficientemente específicos para traducirlo en indicadores concretos. También contar con una especie de feedback continuo a través de la cual vamos a poder saber qué tal vamos en cada momento. ¿Qué tal vamos? Por supuesto, en relación a aspectos que consideramos críticos sobre el negocio, los clientes, las personas, los procesos, la innovación, etc. Y en tercer lugar, nos va a permitir tomar decisiones ágiles para aprovechar nuestras ventajas estratégicas y las oportunidades que el negocio nos permite. Por eso nosotros trabajamos en conjunto con los clientes, para que sean ellos quienes decidan cómo va a estar configurado ese cuadro de mando y qué indicadores vamos a incluir en él. Porque ellos son los que mejor conocen su propio negocio. Estamos consiguiendo que los equipos y los responsables sean más conscientes de lo que están viviendo, sin tener que esperar semanas o meses para tomar ciertas decisiones o para conocer de forma real su estado de situación. Por supuesto, por nuestra parte también aportamos la visión del sector o de la visión de otras experiencias que tenemos con otros clientes para poder incluir ciertos indicadores que por nuestra parte consideramos que van a ser representativos tanto del sector como de su negocio específico. Los clientes se sienten informados mejor y más puntualmente. Y las personas en general se sienten con más seguridad y más implicación para participar en las decisiones y cooperar en ellas. Te vamos a explicar cuál es nuestro proceso de trabajo para confeccionar cuadros de mando muy útiles para las empresas. En primer lugar, la construcción del cuadro de mando arranca con un taller o talleres donde las personas involucradas deciden qué indicadores pueden ser los más importantes para reflejar el estado de la organización y del negocio. Poniendo un ejemplo del área comercial, diferenciamos los indicadores finales tales como ventas de aquellos otros intermedios, tales como el índice de satisfacción del cliente, el número de propuestas presentadas o el porcentaje de clientes clave fidelizados, que nos ayudan a comprender en qué medida nos estamos acercando a los objetivos finales. Ambos tipos de indicadores son muy importantes. A partir de las conclusiones de ese taller, les proponemos un plan de trabajo que contiene una tabla con los siguientes elementos. Primero, la propuesta de indicadores. En segundo lugar, las fuentes de los datos que vamos a utilizar. En tercer lugar, la periodicidad de actualización del cuadro de mando. Y también un ejemplo de informe para que finalmente ellos decidan si quieren realizar alguna modificación o si lo que hemos trabajado juntos ya les vale. Con su visto bueno, ya pasamos a programar normalmente en Microsoft Power BI y les entregamos un cuadro de mando test con los datos más recientes de los que disponga la empresa para realizar las últimas modificaciones. Una vez realizadas esas modificaciones, el cuadro de mando se integra en el ciclo habitual de reporting de la organización. Los responsables, managers o simplemente las personas involucradas podrán acceder a través de un usuario restringido para ver cómo evolucionan esos indicadores. Sin duda, se tratará de una información clave con la que trabajar en las reuniones y en los equipos para tomar las decisiones necesarias en cada momento. Contamos con multitud de ejemplos que cuando quieras te podemos contar si nos contactas en la descripción de este vídeo o en el correo electrónico que ya conoces del canal. Hemos abordado distintos contextos diferentes entre sí, algunos cuadros de mando integrales de empresa, pero también otros cuadros de mando específicos de ciertas áreas como puedan ser finanzas, ventas, experiencia de cliente o personas. Algunos de los beneficios que citan los clientes son tales como la reducción de incidencias, la mejora de clima social, el incremento de la efectividad comercial o la mejora de la productividad. Si quieres saber algo más sobre cuadros de mando puedes poner tu consulta, tu comentario en la descripción de este vídeo. Gracias por ver el video.